Creía que habías perdido la voz de tanto gritar. ¿Estás todavía de subidón? Bueno, ya he dormido más y ya recuperando, ya recuperando y volviendo pues esta tarde a la normalidad, volviendo a Huesca y volver pues a la rutina de los pacientes, de nuestro día a día, hacer algo de vacaciones también y asimilar un poco pues todo este sueño que empezó pues hace 46 días, 47, y la verdad que ha sido el mejor guión que se podía pensar desde que empezamos en Las Rozas el día uno, pues todo ha venido rodado, todo ha sido fácil, hemos podido todos desarrollar nuestro trabajo de una forma fácil y yo creo que eso va en beneficio del grupo, que al final los que ganan y meten goles y son magníficos los jugadores, pero bueno, estamos un grupo de gente que hacemos todo lo posible por cuidarlos y que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Bueno Javier, mucho mérito desde luego han tenido los jugadores, no se lo vamos a quitar, han ganado todos los partidos, han ganado a todos los grandes, pero también parte de ese mérito es un poco aragonés, es un poco oscense, que es tu trabajo cuidando los pies, que es la pieza clave de toda la selección. Bueno, es una cosa más, cuenta que en el servicio médico pues está un traumatólogo, un médico deportivo, seis fisios, una nutricionista y yo, y trabajamos todos en equipo pues para intentar que todos los jugadores pues estén disponibles, que se recuperen rápido entre un partido y otro, es distinto del día a día que tenemos en los clubes, que nosotros pues ya sabes en Podactiva tenemos experiencia en trabajar mucho en fútbol y aquí es un poco distinto pues porque todo es muy rápido, son muchos partidos en pocos días y hay que pensar en recuperarlos, en recuperarlos rápido. Parte del trabajo está hecho durante la temporada, nuestras plantillas ya están preparadas, aquí llevamos de copia, entonces pues bueno, muchas cosas ya están hechas, están de funcionar y son pequeños ajustes que podemos hacer, dijéramos, a tiempo real en ese momento y luego el mantenimiento y cuidado de los pies, pues movilidad, activación, que todo vaya bien, pero es fácil. Bueno, Javier, ¿qué consejos le das, por ejemplo, a la Minyamal? ¿Qué consejos? ¿Por el pecado si es? Bueno, pues que confíe en los profesionales y se los cuidamos, le damos los buenos consejos, además, recuerdo la primera vez que vino convocado con nosotros, pues es que era muy joven, sigue siendo muy joven, pero como ya lleva pues bastantes partidos y la verdad que para su edad es muy maduro, es muy maduro para la edad que tiene y es un chaval muy malo, que mantenga su sonrisa siempre, la clave que disfrute de lo que hace y los pies ya nos encargaremos nosotros de cuidarlos, no hay problema. Bueno, decíamos a la Minyamal, pero también podemos decir a Nico Williams o otro de los grandes, de las grandes estrellas de estos días, o a Rodri, que también fue el mejor jugador. ¿Has podido estar con ellos, dialogar con ellos? ¿Cómo son de tú a tú, de cerca? Porque los hemos visto, pues se ven chicos muy jóvenes, muy aplicados a lo que estaban, con mucha sensación de equipo, con mucha ilusión y que ahora se ven ya por todas, ya piensan casi en el Mundial. Bueno, hablar mucho, porque tú cuentas que son 47 días en un espacio, pues bueno, reducido, que el sitio donde estamos en Alemania era espectacular, o sea, es un sitio, yo de los llevo años, creo que nunca había estado en un sitio que estábamos tan cómodos como ahí, pero al final son muchos días o muchas horas y convives y hablas, pues porque eres poquitos en el staff directo, estamos pocos, entonces hay mucho roce, no es fácil y todo ha ido de maravilla, o sea, es que puedo decir que nadie ha tenido ningún roce con nadie, que todo ha sido, se podría hacer una balsa de aceite, bien dirigida por el míster, que yo creo que es la clave de esto, siempre en los sitios tiene que haber alguien que marca una línea de convivencia, de trabajo y creo que tenemos que agradecer a Luis de la Fuente el trabajo que ha hecho, tanto en lo táctico, que ha jugado muy bien a fútbol y esa parte yo tampoco puedo decir, porque yo soy podólogo, pero sí que la parte profesional de cómo hemos trabajado, cómo hemos trabajado en equipo y sobre todo la confianza que nos ha dado a toda la expedición de que sabemos hacer nuestro trabajo, que lo hagamos tranquilos y que somos buenos y eso nos lo ha transmitido desde el minuto uno y yo creo que ha ayudado mucho. Javier, seguro que es una experiencia que no vas a olvidarla, de estos 46, 47 días, como decías, cuéntanos alguna anécdota, algo que os haya pasado estos días que quede para el recuerdo y que se pueda contar. Bueno, pues yo no sé, cosas que me han sorprendido mucho, pues tenemos un súper capitán, Álvaro Murata, la verdad que es el mejor capitán que se puede tener, tanto dentro y fuera del campo, eso es importante, él es líder absoluto en los jugadores y vamos, nos trata súper bien para nosotros, que los jugadores nos traten tan tan bien, ayuda mucho. Kukureya también, un tío súper, súper divertido que ha cantado, que se ha levantado, eso es espectacular. Yo en lo personal, pues tuve, en mi cumpleaños estábamos en Alemania, entonces, pues bueno, pues me dieron el paseillo en el campo, pues cosas que te hacen ilusión, porque al final estás lejos de tu familia y los echaré menos y entonces poder sentir que eres querido, pues la verdad que ayuda mucho. Y Javier, no sé si has podido hablar con colegas de otros equipos, otros podólogos que han acompañado a las diferentes selecciones y qué se decía de la roja, de la selección española. Perdona, no te he ido al principio de la pregunta. Sí, te decía que supongo que habrá estado en contacto con otros colegas europeos, que también han estado en el equipo médico de otras selecciones y no sé qué se decía de nuestra selección, que poco a poco se ha ido convirtiendo en la favorita hasta llegar a esa final en la que lo era, sin duda. La verdad que empezamos bien y como las sensaciones han sido muy buenas desde el primer partido, podíamos caer, ¿no?, que los jugadores, pues esa euforia, pero no ha sido así. O sea, yo creo que ellos, la línea ha seguido igual desde el partido de Croacia al de Inglaterra, que además empezamos y terminamos en el mismo hotel y en el mismo estadio. Y yo cuando despegamos de Berlín, en la primera puse una historia en Instagram que puse hasta pronto Berlín, porque estaba convencido que íbamos a volver a la final. Y gracias a Dios, pues así fue. Y luego sí que he hablado bastante con el podólogo, fíjate qué cosas, porque tuvo algunos problemas y tengo muy buena relación con él, de que estaba en la Copa América el podólogo de México, que estaba jugando en la Copa América. Y sí que me mandó algunos casos y algunas cosas, porque es Alfonso Tarrajal, que además trabaja con nosotros en Podactiva también. Y con él intercambié muchas cosas durante estos días. Gracias.